Fernandito iba a ser uno más allí. No estoy minimizando la grandeza, ni el ícono que es Fernandito Villalona, jamás, jamás. Pero no era la atracción principal de esa actividad. Así que eso fue un FAO de José Ramón Peralta y del jefe de la Armada de la República Dominicana. Fernandito lo que debería hoy, o debió hacer, fue enviar una carta pública entregando ese carnet. Si se respetara como ser humano, como ser humano, oiga, si a mí me hacen una vaina así, yo redacto en la madrugada una carta y amanece esa carta en todas las redes sociales y en todos los periódicos y medios de comunicación de este país. Yo me respeto, es una imprudencia. Se manejaron bastante mal, se vio desagradable. Una imprudencia de parte de la presidencia de la República y de la Armada, mandar un comunicado que un artista como Fernando Villalona, que tantas actividades políticas le ha hecho al PLD, no me jodas tú a mí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora de que porque le va a ir a cantar al presidente Leónel Fernández, tú le vas a prohibir eso? Cuando se ha pasado todos los gobiernos del PLD cantando en actividades políticas del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasa? Eso fue a propósito para tratar, pero no lo lograron, de deslucir la actividad de Leónel Fernández, que fue un rotundo éxito. Un rotundo éxito. Señores, ya David lo dijo, vamos a la pausa.